...acostumbrados cada vez que la categoría visita el circuito Rafaelino. En pista, el triunfo había sido para la máquina número 47 de Maximiliano Sangali, pero fue recargado con 10 segundos por no realizar la chicana. En consecuencia, había quedado primero el de María Juana, Santiago Castellano, pero fue recargado con un puesto por barrido de pista. Todo esto fue aprovechado por el santefesino Simón Cifré, que subió a lo más alto del podio por primera vez, obteniendo una victoria importantísima para la alegría de toda su familia y el equipo. Detrás de Cifré finalizó segundo Santiago Castellano, que realizó una excelente carrera demostrando que, pese a su corto historial dentro de la divisional, está para grandes cosas. Tercero, se ubicó otro santefesino, en este caso Sebastián González, que se había complicado y había caído varios puestos en el clasificador. Pero con el gran andar de su máquina y aprovechando el ingreso del auto de seguridad, pudo escalar posiciones y terminar en el último escalón del podio. Cuarto culminó el oriundo de El Trébol, Gaspar Aymar, de muy buena faena con el bolita número 5. En tanto que el santefesino Eduardo Bertone, que reapareció en esta temporada y ya está teniendo buenos resultados, arribó en el quinto lugar. Completaron los 10 primeros Sergio Toledo, Bruno Paveglio, Maximiliano Sangali, Patricio Ternavasio y Daniel Abriata. Estoy en la segunda carrera que corro en asfalto, estoy muy contento porque pude llegar a la punta y bueno, la última vuelta me pasé en la chicana 4 y bueno, me recargaron y quedé octavo. Una carrera muy importante para vos, más allá de este incidente que pasó justamente en los últimos metros, porque largaste en el puesto número 10 y no pudiste girar en la jornada del sábado. No, sí, el sábado anduvimos complicados, no pudimos girar en ningún momento, anduvimos con una falla, se me rompió la bomba de aceite y bueno, lo dejamos para el domingo. El domingo salimos a probar de vuelta, teníamos falla y bueno, cambiamos algo en el auto y nos arriesgamos para la final. ¿Qué importancia tiene la subción en la recta cuando tiran juntos? ¿Por qué venías adelante en la parte trabada, ganabas muchos segundos y aquí sobre el final de la recta te pasaron nuevamente? Sí, porque veníamos, venían chupados, se chupaban uno con otro y remontan mucho, que yendo a dos, vas a agarrar más fuerte velocidad en la recta y bueno, por eso me llegaban a pasar en la final de la recta. Muy poco realmente, hay que ser sincero, esperaban rápidamente, tan solo dos carreras, que estés en la punta. Sí, yo tampoco esperaba estar en la punta, pero bueno, se me dio, estoy muy contento porque tengo un buen motor que me dio el mecánico y bueno, estoy agradecido por el motor que tengo y a mi viejo, a todos los que me ayudan, a Claudio, a todos. ¿En qué te sentiste más cómodo, en San Jorge o aquí en Rafaela? No, son los dos circuitos muy lindos, a mí me gustaron y bueno. Esto recién empieza, queda mucho por recorrer, me imagino que es un resultado por demás que positivo para todo el equipo. Sí, esto ya van dos carreras y faltan muchas y bueno, a ver los que pasan en las próximas carreras. Bueno, buenas tardes y bueno, un balance bastante bueno, porque por lo menos pudimos terminar la carrera bien, que es lo que veníamos buscando y durante todo el fin de semana estuvimos bastante adelante. Ya, del día sábado estuviste peleando los puestos de vanguardia, eso demuestra que el auto se mantiene en un buen nivel. Sí, el sábado en las pruebas estuvimos probando algunas cosas nuevas, en la clasificación quedamos quinto, hoy en la clasificación de la mañana no pudimos mejorar el tiempo, pero por lo menos pudimos avanzar un poco. Bueno, ¿y cómo fue la prueba final? Bueno, en la prueba final largamos séptimo, tuvimos algunos sobrepasos y sobrepasamos algunos también en toda la carrera y llegamos en el mismo puesto. Qué pareja está la categoría, ¿no? Porque hoy se pudieron ver muchos sobrepasos. Sí, la verdad que sí, los autos están todos bastante parejos y está, por un lado es mejor porque es más divertida la carrera. ¿Y ya te falta un poquito de suerte para estar allí arriba? Sí, un poquito de suerte y redondear entre todos nosotros. Bueno, queda mucho por recorrer todavía. Sí, la verdad que sí, nos queda todo el año y lo que vendrá. ¿Cómo siempre toda la familia trabajando a full? Sí, eso siempre es lo mismo, siempre somos los mismos que estamos atrás de esto. La verdad que agradecer a todos ellos. ¿Ahora se viene de Paraná? Sí, la que viene de Paraná y vamos a ver si podemos ir a probar y si no esperaremos lo que pasa. Me imagino que muy pocas cosas tienen que retocar en el auto. No, más que todo rever que todo esté bien, pero no se cambia casi nada. En el turismo santafesino 1800 se presentaron en el parque 57 máquinas. La final fue muy tranquila, ganada de punta a punta sin despeinarse por el piloto de la capital santafesina, Marcos Bobbio, que con el Volkswagen Gol número 7 del equipo de Carlos Contín, obtuvo la tan ansiada primera victoria. Muchas veces se le había negado la posibilidad, muchas veces había estado muy cerca de conseguirlo, pero la segunda fecha del calendario 2010 fue la elegida para que se corte la mala racha y Bobbio obtenga su primer galardón. Detrás de Bobbio se ubicó su compañero y jefe de equipo, Carlos Contín, que con este resultado es el nuevo líder del campeonato. Tercero culminó el de San Jorge, Esteban Zinkini, que se recuperó rápidamente del traspié sufrido en la primera fecha y pudo subir al podio. Cuarto finalizó el campeón de la categoría, Emiliano Urquiza, que se recuperó del abandono de San Jorge y pudo volver a los primeros puestos, en tanto que el de la Colonia, René Stiefel, con el Ford Sport, arribó en el quinto lugar. Una lástima lo de Bernardo Marciali, que marchaba tercero con la Coupé Fuego, pero por problemas mecánicos debió ingresar a boxes, perdiendo todo lo bueno que venía haciendo. La segunda fecha de la temporada del TC 4000 SS, una competencia muy accidentada que debió ser parada con bandera roja. En el momento en que se ponía en marcha la carrera el yaqueño Andrés Gómez Luna, recibía un choque y quedaba a la vera del camino. Pero en esa misma vuelta, un múltiple choque en el que se vieron involucrados, Ezequiel Perren, Fernando Villa, Mario Mazonat, Néstor Ferrero y Danilo Verlen, llevándose la peor parte Mazonat, que fue derivado al sanatorio Nozki para ser revisado. En ese momento la carrera se detenía con bandera roja y los pilotos debieron volver a engrillarse como al principio, devolviendo posiciones si es que habían ganado alguna. Se relanzó la competencia y otro accidente más, que no pasó a mayores, ya que solo ingresó el auto de seguridad por dos giros hasta que la pista quedó liberada. Desde ese momento tuvimos velocidad plena y el que más aceleró fue el maestro Alberto Felicia, que tal cual lo había hecho en la primera fecha de la temporada en San Jorge, se quedó con la victoria, lo que le permite liderar cómodamente el campeonato. Detrás de Felicia se ubicó segundo el de La Colonia, Ricardo Galo, de excelente carrera con el Falcon Amarillo, atendido por el equipo de Alejandro Cipollat. Tercero finalizó el de Cerodino, Fabián López, de muy buena tarea con la Chevy número 4, subiendo nuevamente al podio como lo había hecho en San Jorge. Cuarto culminó el de San Lorenzo, Claudio Coqui Méndez, de magnífica labor con el Falcon, en tanto que Lisandro Abrate, que finalmente pudo cortar la mara racha de carreras en la que no podía ver la bandera a cuadros en Rafaela, terminó en el quinto puesto. La tercera fecha se disputará el primero y el 2 de mayo en el Autódromo de la Ciudad de Paraná. Bueno, digo, media negativa, hoy domingo, porque, bueno, en la serie tuvimos un incidente con Gómez Luna, venía peleando la posición con Fabián Hermoso, le estaba superando la posición y por el lado de adentro en la 1, pero, bueno, no me di cuenta que iba a frenar por lo sucio y, bueno, se bloquearon la rueda y siguió derecho en la curva 1 y me lo encontré al chaqueño y, bueno, lamentablemente golpeé su auto y golpeé el mío. Nadie quiere perder nada. A fondo el acelerador y cuando llega la hora de hacer rebajes, ahí se ven los toques y, bueno, inconvenientes que en este caso te dejaron fuera de la final. Sí, sí, habíamos tenido un problemita en la largada, en el embraje y, bueno, perdimos varias posiciones. Queríamos ir y tratar de recuperar posiciones que habíamos perdido y, es como decís vos, se viene muy rápido, se viene muy rápido en la recta principal y, bueno, por querer ganar una posición más, era la última vuelta, pasó lo que me pasó, así que, bueno, no pudimos correr esta final, pero, bueno, ya pensando en la próxima, bueno, que seguramente este deporte siempre da revancha. ¿Qué daño sufrió el Ford? No, parte de suspensión.